Desde tiempos memorables, hemos visto a grandes profetas decir que el mundo está llegando a su fin. Pero que lo diga uno de los genios más grandes de la historia, descubridor de la ley de la gravedad, el primer telescopio reflector, la teoría del color, entre otros grandes descubrimientos, tiene un gran peso y deberíamos escuchar con atención lo que el gran científico Isaac Newton tiene que decirnos. Soy hereje y el día de hoy veremos la profecía del fin de los tiempos de Isaac Newton. Comencemos. Isaac Newton fue un físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés, considerado como una de las mentes más brillantes que ha visto la humanidad. Comparado con Einstein, Stephen Hawking y otros pocos científicos que se hicieron famosos por sus increíbles talentos para estudiar el mundo y el universo que nos rodea con tanta exactitud y precisión. Newton destacó por ser un hombre de ciencia que contribuyó con muchas de las leyes y teorías que hoy rigen nuestra forma de pensar y de estudiar nuestro planeta y el espacio exterior. Pero si hay algo de lo que Newton también habló con total seguridad y certeza, fue sobre el fin del mundo y la fecha en la que esto ocurrirá. Según este gran genio, el mundo se acabará en el año 2060. Quizás pienses que aún falta mucho para que esta fecha llegue, pero déjame decirte que el tiempo pasa mucho más rápido de lo que crees y cuando menos te lo esperes, tendremos el fin del mundo a la vuelta de la esquina. Esta teoría se reveló hace poco debido a una investigación de la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde se exponen nuevos documentos sobre investigaciones del científico británico. Por lo que se deduce que, además de la física y la alquimia, este gran maestro de la ciencia estudió profecías apocalípticas escritas en la antigüedad. Newton consideraba que las escrituras sagradas y las civilizaciones antiguas, como la de los mayas, egipcios y otros, tenían algo muy importante que decirnos en cuanto al fin de los tiempos. Entre los manuscritos del científico, hay uno en el que trata de calcular el fin del mundo según el libro del profeta Daniel en el Antiguo Testamento, y llega a la conclusión de que este se producirá en el año 2060. Recordemos que no es cualquier persona la que está realizando esta afirmación, es nada más y nada menos que uno de los precursores de las principales leyes de la física que todos hemos estudiado a lo largo de nuestra vida escolar y universitaria. Los documentos de la exposición Los Secretos de Newton pertenecen a la Biblioteca Nacional de Israel, situada en el Campus de Ciencias de la Universidad Hebrea. A la biblioteca llegaron en 1969, donados por el filántropo judío Abraham Shalom Yesekel Yehuda, que los había comprado en 1936 en una subasta en Londres. Esta es la primera vez que se exponen al público y a la comunidad científica. Si los cálculos de Newton son exactos, en tan solo 39 años viviríamos lo que conocemos como el apocalipsis. Recordemos que estas predicciones se realizaron en 1704, cuando el científico calculó el año del fin de la humanidad basándose en el libro de Daniel de la Biblia, diciendo que esto ocurriría 1260 años después de la refundación del Sacro Imperio Romano llevada a cabo por Carlo Magno el año 800 d.C., dando como resultado el año 2060. Lo más inquietante de todo esto es que en el caso de haber fallado este gran genio de la física en la fecha establecida, eso podría decirnos dos cosas. O esta profecía se cumplirá mucho después de este tiempo, o quizá pueda adelantarse sorpresivamente y que tengamos tal evento más pronto de lo que pensábamos. Desde hace 50 años, cuando Abraham donó los libros a la Universidad Hebrea, los expertos han estado estudiando los escritos para determinar qué tan efectiva puede ser esta predicción. Y de esta manera se concluyó que se ha señalado al 2060 como el año del apocalipsis, debido a que el físico puso varias veces este número en sus cálculos basándose en las matemáticas. Aunque Newton era muy creyente, ya que incluso no quería que a partir de sus cálculos la Biblia quedara mal, también creía que la destrucción podría traer un resultado positivo para nuestro planeta. Para nadie es un secreto que actualmente nuestro planeta vive uno de los peores momentos que en miles de año no había vivido. Y estos terribles momentos tienen a un principal responsable, el ser humano. Somos nosotros los que hemos dañado directa o indirectamente al planeta, y estamos acelerando cada vez más este día final. El agua potable es cada vez más escasa, los alimentos son cada vez más procesados, y las industrias que los producen emiten aún más gases de efecto invernadero, que son los principales causantes de que el mundo se esté sobrecalentando y se deteriore nuestros suelos. Es solo cuestión de tiempo para que el mundo deje de ser el lugar que todos estamos acostumbrados a ver. Quizá Newton se refería al aspecto religioso, pero tampoco es escabellado pensar que tuvo algún tipo de visión donde el planeta comenzaba a tomar un camino sin retorno directo a su fin. Si pensabas que las profecías de Nostradamus eran realmente inquietantes, déjame decirte que solo sabemos un pequeño porcentaje de la información que grandes pensadores y genios de épocas anteriores, como Isaac Newton, tenían que decirnos. Solo un pequeño grupo de personas tienen acceso a toda la información de vital importancia que puede cambiar la forma como conocemos el planeta y el tiempo que a este le queda. Contando también el poco tiempo que nos queda a los seres humanos. ¿Será quizá este el factor que ha hecho que gigantes millonarios como Elon Musk o Jeff Bezos quieran gastar toda su fortuna para encontrar la forma de salir de este planeta? ¿Tú qué crees? Ahora bien, mi opinión al respecto de esta profecía es que efectivamente es la persona que más ha de acercarse a una fecha repleta de problemas a nivel mundial. Ya que efectivamente en unos 30 o 40 años, según la ciencia, si las cosas no cambian, grandes cambios y problemas climáticos vendrán. Lo que nos podría traer a su vez una escasez de recursos necesarios para nuestra supervivencia. Ahora bien, esta es una profecía que aunque la haya dicho una persona realmente importante e inteligente, hay que destacar que solo se basó en cálculos a través de la Biblia. Con todo el respeto para los creyentes, a mi parecer, un libro como cualquier otro, escrito por personas como cualquier otra, de la que prácticamente ha de ser imposible revelar algo tan impactante para el mundo como lo sería el fin de los tiempos. Ya que esto dependerá meramente de razones dadas por el ser humano o por el universo en sí mismo, y no por algún dios. Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Pero antes de terminar, debo dejar algunas aclaraciones extras. Nuestros videos de profecía son meramente con la intención de entretener. Si bien han sido escritos de tal manera de sonar catastróficos intencionalmente, solo pretenden producir curiosidad y misterio en el espectador. Por ningún motivo, estos videos representan lo que el equipo de hereje crea al respecto. Obviamente, con la excepción de la parte en la que se especifica, que es mi opinión. Nuestra creencia es que toda profecía provenga de donde provenga, no tiene base alguna para ser tratada como real. Si deseas pensar que sí la tienen, estás en todo tu derecho de hacerlo y respetamos que lo hagas. Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Dime, ¿qué opinas sobre esta profecía? Te leo en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video, dale me gusta, comparte con tus amigos, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de los próximos. Se despide hereje, hasta la próxima. ¡Gracias!